Colombia y el territorio donde nosotras desde la UFP generamos y realizamos todo nuestro quehacer cotidiano es un lugar profundamente atravesado por la economía extractiva y todo lo derivado de la industria petroquímica. Por eso desde la UFP intentamos realizar estrategias que ayuden a mitigar ese impacto pero también a proponer otras salidas económicas que no sean extractivas. Generamos estrategias de formación y sensibilización a la comunidad en general tenemos un espacio que se llama la Comunera Centro Bionatural desde donde concretamos o intentamos concretar un laboratorio de economías sustentables no extractivas para la producción de derivados naturales y fortalecemos el trabajo con mujeres y la organización desde su ejercicio de liderazgo con un espacio que se llama Mujeres Guardianas de la Vida y la Naturaleza para generar fortalezas que contribuyan a la paz a mejorar los impactos en el cambio climático y la vida en los territorios. En este sentido nos parece muy importante que el gobierno de Canadá esté generando estrategias continuas de acompañamiento integral a las personas, a las mujeres en los territorios que quieren y trabajan y promulgan acciones para mitigar el cambio climático y para aumentar espacios de paz y vida digna en los territorios en este caso en nuestro país Colombia. Como propuestas para el gobierno de Canadá nos parece que hay que tener en cuenta primero una línea de apoyo en temas de educación ambiental y gestión ambiental para mujeres que contribuyan a concretar una red de mujeres ambientalistas, guardianas de la vida y la naturaleza de la Organización Femenina Popular y de Colombia segundo una línea de apoyo a la transición energética en nuestro país primero que permita en esta línea impulsar la realización de un código que no sea extractivista segundo que nos pueda facilitar acompañamiento y financiación a proyectos de transición energética que implementen la luz de paneles solares para las personas que no tienen acceso a la electricidad y tercero sería muy importante que Canadá pueda incidir desde la embajada y desde el Estado en empresas que tienen canadienses, petroleras como la Paira Resursos de Canadá para cumplir con los protocolos de bioseguridad que permitan eliminar al máximo el daño ambiental en nuestro país. Y una línea muy importante, una tercera línea sería contribuir a que Colombia haga un programa o implemente un programa de realización o de desarrollo del Acuerdo de Escazú que ratificó recientemente que permita proteger la vida de los líderes y lideresas ambientales.